Cuando nosotros llegamos, el CIP estaba completamente quebrado, totalmente quebrado. Bogotá estaba a punto de quedarse sin transporte público. Yo dije en varias ocasiones que esto era una bomba atómica que habíamos generado nosotros. Los señores operadores del CIP debían 2,7 billones de pesos a los bancos. Arreglar ese problema fue el más complicado de todos los que tuvimos en la alcaldía. Y en el tema de los rojos, también heredamos unos buses a los que les habían renovado los contratos. Con todo y que tenían, 1.400.000 kilómetros llegaron a tener muchos buses. Tres veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y obviamente los bancos no iban a prestarle a nadie cuando le estaban debiendo 2,7 billones y no les pagaban. Entonces fue complicadísimo. Pero hoy hay buses nuevos, rojos, espectaculares. Más de la mitad de esos buses están llegando nuevos. Son a gas, Euro 6, lo más avanzado que hay en el mundo. Y ahora estos eléctricos, será la flota más grande de América Latina hasta que va a tener el sitio de Bogotá a gas y eléctricos. Y ya en Bogotá todos los buses que están llegando en el futuro solamente son Euro 6, lo más avanzado que hay en el mundo. Lo más avanzado que hay en el mundo. O sea que solamente básicamente serán buses a gas o eléctricos. Gracias.